Bienvenidos al canal La Vida Animal. Un hombre encontró un animal pequeño, no tenía idea de quién era. Un día, un joven llamado Alex regresaba a casa del trabajo. En la calle, vio un pequeño paquete tendido cerca. El hombre se agachó y miró al recién nacido cachorro ciego de algún animal en el suelo. Se vio que no era un perro ni un gato. Alex se dio cuenta de que el bebé moriría si no lo salvaba ahora. El niño era tan pequeño que cabía en su palma. El cachorro necesitaba ser alimentado con un gotero y el niño lo hacía cada tres horas. Al día siguiente, Alex mostró el hallazgo a un veterinario, quien le dijo que era un pequeño zorro. El niño tenía una pierna lesionada. El hombre se quedó con el bebé y lo llamó Lucky, que significa feliz. A pesar de que Lucky era un animal salvaje, pudo convertirse en una verdadera mascota. Le gusta sentarse en los brazos del dueño y le encanta acariciar. Sí, Lucky organiza líos periódicamente, pero Alex perdona todo a su divertida mascota. Gracias por venir, pon, me gusta, y haga clic en la, campana, para no perderse nuevas historias.